El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llan Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fue quien me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y razona por favor El lugarito musica El lugarito musica Ay el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que razona por favor